Para reforzar la seguridad en el estado llegaron 660 elementos federales, quienes fueron recibidos por el gobernador David Bunreal Ávila. Explicó que son 300 militares que vienen de un batallón de Puebla y 360 más pertenecen a la Guardia Nacional. Durante estos 14 días de este mes en curso no tuvimos ninguna irrupción, ninguna acción violenta, ni homicidio que lamentar, afirmó el gobernador ante cientos de militares y agentes en las instalaciones de la undécima zona militar. A las fuerzas federales les mencionó que vienen a integrarse a la agenda de 2024, reconoció y agradeció su labor a los integrantes de la mesa de construcción de paz como Arturo Medina Mayoral, secretario de seguridad pública Juan Manríquez Moreno, coordinador de la Guardia Nacional y Alejandro Vargas González, comandante de la undécima zona militar. Luego del discurso del gobernador, entre manifestaciones de agradecimiento y pronunciamientos para fomentar la paz, terminaba el evento. Los agentes rompían filas y comenzaban un breve recorrido por Guadalupe y Zacatecas. El personal militar y de la Guardia Nacional colaborará en actividades de disuasión, prevención, patrullajes, el establecimiento de puestos de seguridad y proximidad social. Informativo NTR El personal militar y de la Guardia Nacional